Suena la cumbia Y con agua marina Ya hemos venido a Casi Chura en búsqueda de agua marina Para entrevistarlos y conocer un poco sobre su trayectoria musical En esos 40 años de vida artística que cumplen Y en relación al lanzamiento del disco Inicios, primeros volúmenes Que hemos sacado con Infopesa Mi nombre es Juan Ricardo Maravilla Infopesa Y estoy con el productor Aldo Montalu Para todo el Norte Para mi gente Él y Paso le habló a señora Alberto Maravilla De la existencia de un grupo Que podía por ahí, de repente, si era posible Escuchar una grabación que nosotros teníamos Le llevó cuatro temas Para que le escuchara un demo De lo que nosotros hacíamos en los ensayos Nuevamente nos llega la noticia Después de 15 días y medio De que el Norte Maravilla se había quedado encantado Del nuevo estilo que había escuchado Que en ese tiempo Los grupos eran basados en guitarras Mayormente, no los grupos propietarios O pianos y trompetas Pero no había un grupo que utilice los ambientales Pero, entonces, se escuchó una cosa nueva Para ese entonces Y al cabo de un mes Porque ya estábamos viajando a la grabada En nuestra primera producción Llamada Baila Paratito Conocimos al señor Félix Sarrazar Lo dijo que tenía en este momento Un sintetizador Que había, había, él viajaba siempre a Nueva York Había ido a un concierto del Grupo Ava Los grupos subropeos cuando venían a Norteamérica Venían con todo el instrumental y lo dejaban O sea, lo remataban, lo venían Pero lo había usado en un concierto del famoso Grupo Ava Era pues un suceso mundial en ese momento Yo creo que toda cosa que tiene una buena base Es muy difícil Es verdura, ¿no? Y esta fue la base fundamental para toda la producción Que no termina Porque nosotros vamos a continuar produciendo Pero este ha sido el pilar para todos nosotros Después, seguir avanzando Tuvimos la suerte de conocer a Infopeja Cuando nos fueron grandes personas Como el señor Alberto Marayud Sus, sus conidistas Quienes son hasta ahora amigos nuestros Un grupo de personas de tecnología Le funden en ese tiempo Unas consolas que sonadas, excelentes Hasta ahora son muy ocupadas Entonces yo pienso que Eso marcó a Ava Marín Para que tenga un buen futuro ¿No? Un musical Y de los productos De la producción De la producción Busca tu sustento